Ayer hizo noticia en todos los periódicos y también en las televisoras de este país una encuesta de la Universidad de Quinnipiac que tiene una casa encuestadora política muy respetada en la que señala que un 33% de los estadounidenses cree que Barack Obama es el peor presidente en la historia de este país desde 1945, incluso por encima de quien muchos creían había hecho uno de los peores papeles que es el anterior presidente, el presidente George W. Bush, con un 28% de los encuestados que consideran que él ha sido el peor, eso con un margen de rol del 2.6%. Juan Carlos, quiero empezar contigo. ¿Es Barack Obama el peor presidente de la historia desde el final de la Guerra Mundial? No, claro que no. Tenemos a Richard Nixon que tuvo que renunciar porque iba a ser destituido por el Congreso. Tenemos a Jimmy Carter y tenemos al mismo presidente George Bush. O sea, lo que estamos viendo ahora, el desastre que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, en particular en Irak, es hechura del presidente Bush. Cinco mil vidas, más de un millón de dólares gastados en una guerra totalmente innecesaria. Ahora bien, hay cierto, los alemanes tienen una expresión que se llama schadenfreude, que es cuando uno se siente más o menos bien cuando le va mal a alguien. Y en este sentido, yo no puedo dejar de sentir un poco de schadenfreude por el hecho de que Barack Obama llegó a la presidencia con unos tonos mesiánicos tan elevados que recordemos sus discursos, por ejemplo, en campaña. En un momento, cuando él ganó la nominación del Partido Demócrata, él dijo que las futuras generaciones iban a ver ese momento como el momento en que los mares empezaron a retroceder y la tierra empezó a sanar. Él hablaba de que él venía a cambiar el país, que venía a ser un presidente transformacional y lo que tenemos es un presidente mediocre. No es un presidente bueno, definitivamente, tampoco es el peor, pero es un presidente mediocre que ojalá la lección que esto genere para las futuras generaciones de Estados Unidos es que no hay mesías en las políticas y que no hay ningún político que sea tan extraordinario como Barack Obama se presentó en campaña. Pablo, esta encuesta sucede en momentos en que el presidente también parece acorralado. Finalmente aceptó derrota en la reforma migratoria, aceptó que no puede pasar en el Congreso, también en momentos en que se prepara una demanda en su contra, en la que también su nivel de popularidad está muy bajo. Irónicamente, esta misma encuesta le subía un poco la popularidad de 38, que se midió en diciembre a 40 esta vez. ¿Podría ser esta designación de los votantes como el peor presidente de la historia también un reflejo de este momento en el que está viviendo el presidente? Creo que es esto. El presidente Obama es una figura histórica en Estados Unidos. El primer presidente negro de una nación, electo 40 años después del asesinato de Martin Luther King. Es un presidente que ha recibido una economía devastada por la irresponsabilidad del gobierno anterior y que la ha reconstruido. La economía americana está en reconstrucción, está generando empleo y ha conseguido hacer lo que ningún presidente en más de 40 años consiguió. Va a decir, que es reiniciar una reforma del sistema de salud en Estados Unidos. Muy controversial, pero está iniciada, es la ley. Y vamos a ver, las encuestas seguirán y la evaluación del presidente Obama creo que va a cambiar si termina su mandato con una economía buena, generando empleos, disminuido, atacando el problema más grande que hay en Estados Unidos hoy, de inequidad. Creo que será re-evaluado a lo largo de la historia y creo que será visto positivamente. Héctor, precisamente esta encuesta sucede un día antes que se conozca el informe mensual de empleos. El de este mes señala que hubo una creación de 288 mil plazas nuevas, muy por encima de lo que los mismos analistas de Wall Street habían predicho y se ha llegado a una tasa oficial de desempleo del 6.1%, la más baja en casi seis años. ¿Es esto también alguna buena señal un día después de que la narrativa estuvo dominada en todos lados por esta encuesta? Sí, porque las percepciones de la sociedad no siempre coinciden con los datos objetivos, eso por un lado. la narrativa, como vos decís. Pero al otro lado yo creo que ambos tienen razón. Dicen cosas contrapuestas, pero ambas son ciertas. Obama recibió una economía en un estado crítico, una situación internacional que no ha mejorado, muy crítica, que no la ha sabido mejorar, pero que es imposible de mejorar tal vez, la posición de Estados Unidos en el mundo. Pero también es cierto, ha hecho cambios importantes, la salud, ha generado empleo, la reestructuración de la crisis bancaria del 2008, el año que él ganó la elección, pero al mismo tiempo ha llegado a la política y a la presidencia con enormes expectativas, generando enormes expectativas, que nadie podría cumplir en ningún lugar. y que entonces al no cumplirlas genera esta sensación de déficit, de que es un mal presidente. Claro, es verdad lo que dice Juan Carlos, si ha propuesto que el mundo iba a cambiar, ganó el premio Nobel en base a sus palabras, no en base a lo que hizo, sino hasta él se sintió un poco como... Un premio aspiracional, como dijo Chávez. Claro que él mismo se sintió cuando se lo otorgaron, dijo, bueno, no sé cómo tomarlo, porque no había hecho nada para merecer un premio Nobel de la paz, pero había hablado, como señaló Juan Carlos. En ese sentido, también aparece como en un segundo mandato, donde el tema es su legado, y aún desde el momento de la reelección a un segundo periodo, la discusión era, ¿y cuál será su legado? ¿Cuál será la herencia? ¿Qué dejará la presidencia de Barack Obama para el futuro, para la historia? Y a lo mejor él está preocupado por eso y está un poco más confundido a la hora de gobernar. Dicho esto, también hay que decir que este sistema político también está yendo definitivamente en dirección a un empate y un bloqueo estructural que no se puede resolver. No se puede gobernar, nadie puede gobernar con un partido republicano dividido y fragmentado, pero con control de la Cámara de Representantes, capaz de bloquear e incapaz de ser parte de un consenso para generar. Y esto hasta los propios líderes republicanos del Senado lo dicen, lo ven y no saben ellos cómo resolverlo. Entonces es muy difícil gobernar ese sistema político.